Bajando mismamente por la calle mayor, dejando al personal con un pavo Íbamos aquí los amiguetes y yo, jalando con la moto a tu trapo La gente mayormente se quedaba lela, porque íbamos pisando los charcos Saltando los semáforos detrás de la caja, y echando a voces este cantar Saca el whisky y jelly para el personal, y vamos a hacer un guateje Llévate el cassette pa' poder bailar, como en una discoteca Saca el whisky y jelly para el personal, y vamos a hacer un guateje Llévate el cassette pa' poder molar, como en una discoteca Llegando a casa el jelly a las siete pasa, dispuesto a hacer una orgía Estábamos bailando a ritmos de actualidad, cachorro emparejado con su tía De pronto se acabó el cuba libre de ron, la coca, la cerveza y el tinto Y todos mantuvimos con nuestro bocarrón, a las gachis es esta canción Saca el whisky y jelly para el personal, y vamos a hacer un guateje Llévate el cassette pa' poder bailar, como en una discoteca Saca el whisky y jelly para el personal, y vamos a hacer un guateje Llévate el cassette pa' poder bailar, como en una discoteca Subiendo al poco rato por la calle mayor, llevando una taja como un piano Cantábamos canciones de los Rodinetón, los Viti, la Marciel y el Arbano Llevamos cuerpo con tanto la vía Molón, dispuesto a hacer otra fiesta Borrachos como Cuba y empapados en alcohol, y echando a voces esta canción Saca el whisky y jelly para el personal, y vamos a hacer un guateje Llévate el cassette pa' poder bailar, como en una discoteca Saca el whisky jelly para el personal, y vamos a hacer un guateje Llévate el cassette pa' poder bailar, como en una discoteca Saca el whisky jelly para el personal, y vamos a hacer un guateje Llévate el cassette pa' poder bailar, como en una discoteca Saca el whisky jelly para el personal, y vamos a hacer un guateje Llévate el cassette pa' poder bailar, como en una discoteca ¡Sacar wey que tiene!